Voy a luchar por todo, aunque me falles. Hace años esperándolos, y acá estamos, todos reunidos, viniendo desde lejos. Y así vamos a estar absolutamente todo el día acá esperando por vos, Natalia. Salí, salí a saludar. Sigo siendo la misma loca que entre tus cabanas se perdía. Y a fin de cuentas no soy distinta de aquella idiota que te quería. Y nunca es tarde, y nunca es tarde, y nunca es tarde. Así que Natalia, acá te estamos esperando, estamos por vos. Vení pronto a la Argentina, que te queremos, te amamos. Y nunca es tarde. Así que, la vamos a presentar a ella. Ya está, la queremos ver, la queremos ver. Exactamente, es una cantante española. Es compositora. Ella era vocalista de la quinta estación, una banda furor, éxito. Y saben qué? Hoy, acá con nosotros, estrena su nuevo sencillo, nunca es tarde. Así que, le damos un fuerte, mega aplauso a Natalia Jiménez. ¡Gracias! 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 Bueno, no sé si lo han notado... ¡Muy buenas noches a todos! ¡Bienvenidos al Power Festival! Bueno, estoy muy contenta de estar aquí hoy, celebrando el día de la mujer, celebrando con todos mis fans que han venido a verme. Este, tengo fans que han venido desde Rosario, desde Mendoza, han venido desde Casa del Carajo a verme. ¡Os amo! ¡Gracias! Yo, si no me conocen, quiero que sepan que a lo largo del concierto seguramente diga un par de palabrotas o me escape alguna barbaridad. Entonces, bueno, estén preparados para eso. Me quieres igual, yo lo sé. Oye, Darío, te he visto cantando, cantas muy bien. No, 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 vas a subir, tranquilo. No, si quieres te pongo el micrófono. Hoy estoy un día muy bonito y muy feliz porque estoy presentando mi nueva canción. Tengo un nuevo sencillo que escribí con Claudia Brandt y si no me equivoco, su mamá también está por aquí en la zona VIP porque la invité, no sé si vino. Claudia Brandt es una compositora argentina que acaba de ganar un Grammy americano por un disco que ha hecho ella sola. Y soy su amiga y sobre todo soy su más fiel admiradora y bueno, pues esta es una de las canciones que he escrito con ella. Y esto se llama Nunca es tarde. ¡Qué presión! Cantarla por primera vez, macho. ¡Estoy cagada! No te caigas, aquí estoy. Si no estoy, saldré a buscarte. ¿Ya os la sabéis? Porque mi única misión siempre ha sido amarte. Podré hacerme sombra al sol Y con las piedras tropezarme Pero no pienso parar Hasta alcanzarte Hasta alcanzarte Yo salgo al vacío Tu fuego es el mío Contigo me quemaré Voy a luchar por tu amor Aunque me falles Voy a cruzar sin mirar todas las calles Voy a vivir por tu amor A pelear por tu amor Y nunca es tarde 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 Tú eres sal para mi ser Está bien que todavía no te la sepas, está bien A tu merced Mi vida entera Mi vida entera Yo te sigo sin saber Lo que me espera Yo salto al vacío, tu fuego es el mío, contigo me quemaré Voy a luchar por tu amor aunque me falles Voy a cruzar sin mirar todas las calles Voy a vivir por tu amor, a aprender por tu amor Y nunca es tarde, y nunca es tarde Y nunca es tarde Si es mañana que más da, yo te doy mi eternidad Mi locura, mi verdad, junto a ti el tiempo es que haré prometer estar de más En mis ojos lo verás, con mirar me mostrarás Voy a luchar por tu amor aunque me falles Voy a cruzar sin mirar todas las calles Voy a vivir por tu amor aunque me falles Y nunca es tarde Y nunca es tarde Y nunca es tarde A veces pienso que te miento cuando te digo que te quiero Porque esto ya no es tiempo Y a veces creo que he muerto cuando no estás y yo despierto Porque sé que esto ya no es tiempo Por aquí, ¿quién se le sabe? Es algo más, algo que me llena Es algo más, algo más que amar Es algo más que da la distancia El dolor y la distancia Sabemos que eso no nos va a separar Y el suerte un beso cada noche Es un beso para los regadores Que en lo nuestro creer que acá diría más Porque somos algo más ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! A veces creo que he vivido Más de mil años contigo Porque sé que eres tuya Pero no es que Y a veces pienso que eres una mentira Toco atrás de mi vida Porque sé que eres tú, yo no puedo creer Eres algo malo, algo que no me llena Algo que no me da, ayer me queda Eres algo malo, algo más quiero amar Es algo más que en la distancia Chicas Y a veces pienso que eres tú, yo no puedo creer Y es algo malo, algo que no me llena Y a veces pienso que eres tú, yo no puedo creer Y que no me estropeca cada día más Porque somos algo malo, algo que no me llena Y yo sé que no es bien Porque en tus ojos yo no puedo creer Contigo olvido lo que eres de ver ¿Acaso no sabes que tú eres para mí? La noche en día y mi vida La sangre en mis venas, soy como por ti Contigo el mundo libre de final Y a veces pienso que eres tú, yo no puedo creer Y a veces pienso que eres tú, yo no puedo creer Y que lo nuestro crezca cada día más Porque vamos algo malo De verdad que hay veces, o sea, hay veces Yo llevo muchos años en esto ya, ¿no? Y hay veces que todavía me sorprende O sea, gracias 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 ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! ¿Qué quieres que más te ver qué? Lo que pasa es que, mira, con la mata se me complica un poco. O sea, porque yo me he venido con folclórica hoy. ¡Uy, ay, ay! Si me agacho me parto la boca. ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, ay! ¡Uy, ay! Bueno, bueno, después de Jesús ya estoy contento. ¿Vale? Bueno, como hoy es el día de la mujer, yo sé que los hombres ya están hasta la madre de hoy, papá, el día de la mujer, el día de la mujer... Bueno, yo lo que quería deciros... Espera, espera, que tengo algo que decir. ¡Ay, qué bueno! ¡Más maja tú eres! ¡Ay, qué bueno! ¡Más maja tú eres! ¡Ay, qué bueno! Sí, y luego me sacan de la noticia. ¡Tira una notita de un fan! ¡Qué macona! Lo que quería decir es que tenemos, gracias a Dios, eventos como este, en el que se puede abrir una conversación sobre la mujer, en el que podemos hablar sobre nuestros derechos, en el que podemos hablar también sobre la prevención del cáncer. Este evento está patrocinado por la ALSAC y es una asociación que yo admiro mucho, en la que me gusta mucho participar. Quiero que sepáis todos y todas que gracias a esta fundación podéis ir a haceros vuestros exámenes, vuestras mamografías, vuestras cosas para la prevención del cáncer de mama, sin ningún coste. Si podéis aplicar y sois de bajos recursos, podéis llegar y tener vuestros exámenes hechos sin ningún problema. En la prevención está la solución, ¿vale? Porque el cáncer es algo que se puede remediar y es algo que tiene solución si se pilla a tiempo, ¿vale? Yo sé que todos estáis aquí usando música, que es todo muy bonito, pero esto es para el cáncer. Así que vamos a dar un aplauso a la gente del ALSAC por haber organizado esto y de verdad muy agradecida de que me hayan invitado porque yo he venido aquí a ayudar el día de hoy, ¿vale? Bueno, como es el Día Internacional de la Mujer y a mí me conocen por tirarle un poco a los hombres porque tengo un poco de mala leche, ¿verdad? Sí. Pues es que a veces se lo merecen, ¿va? A veces se lo merecen, ¿va? Porque son medio... Esa mera. Nos vamos con... Quédate con ella, vamos. ¡Vamos! 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 Atentos a la letra, los que no hayan escuchado esta canción porque está muy cagada, ¿vale? Está muy graciosa. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya eres borracho al amanecer Sé que has dormido con esa mujer Lo echaste a perder Puedo cae a ella si no te engaño Si tu casita es un grito de amor ¿Qué fue lo que pasó? Si regresas por fin, te lo juro, te vas a perder Una ropa en todos los zapatos, no veré Tu estés levantado, ya no puedo más Quédate con él, ya ya ya, hoy es muy amigable Quebrante mis camisas, que trajo tu pañaniza ¡Pero abogado, te vas a caer en el peligro! ¡Pero abogado, te pido, te vas a instalar! ¡Pero abogado, te vas a caer en elosto, no veo más ¡Pero abogado, te vas a instalar! ¡Pero abogado, te vas a superst白 near Without Wonderland! Esa Esa son Que porteños cantando chingadas Y yo cuando sé Que me hace Extrañarte Que me hace soñarte Cuando más me haces Al entrar Y yo por la mañana Que a mi lado despiertes Y en la cama A mi no voy a respaldar Que soy yo Que te espera Que soy yo Que te adió Que soy yo Que te adiós Que muero por besarte Te odio en tu boca Que muero por Te odio en tu boca 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 Me muero por besarte, por decirlo en mi boca Me muero por decirte que el mundo se equivocan Que seré mi mamá Que seré mi mamá Que seré mi mamá